¡Hey! 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 ¡ Eso! ¡Hey! ¡Muy buenos días! ¿Cómo está mi gente? Señoras y señores, ¿Cómo están mis amigos los taxista? ¡Sí! ¿Cómo están mis amigas de Molendín? ¿Cómo están mis amigos los tombos? ¿Serios? ¿Serios? No, están molestos hermanos ¿Están molestos los tombos? ¿Por qué? Están recontrolados, porque ellos chapan choros Y los fiscales los sueltan ¡Eso! ¡Arriba ese ánimo Perú! ¡A mal tiempo! ¡Una sonrisa! Dice, 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 dice ¿Qué dice? Dice que estaban caminando Regios Dice que estaban caminando La tortuga ¿La tortuga? Y el tortuguito ¡Ah, ya! La tortuga y el tortuguito caminaban Caminando, pues Así caminaban Y el tortuguito El tortugo El tortugo se le acerca Se le acerca a la tortuga Y le dice, tortuguita, tortuguita Tortuguita de mi corazón Tortuguita ¿Quisieras casarte conmigo? ¡Ah! Y la tortuguita le respondió ¡Ay, tortugo! ¿No crees que vas muy rápido? ¡Ah! 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 Dice, 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 dice! ¿Qué dice, qué dice? Un niño estaba jugando en el patio Un niño estaba jugando en el patio Y en eso encontró un animalito así Así Primera vez que veía a él, ¿no? ¡Raro para él! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mimira, un! ¡Un! ¡Un! Uno Empieza a contar los pies Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis,七, ocho, nove, siete, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, siete, treinta, treinta entre diez, diez, jce, conflicts... ¡是我 99! ¡UN CINPIE! ¡Nevacú, nevacú, cu, cu... Pregunta, pregunta, pregunta Primer acto, primer acto Oscar del Río Oscar del Río Primer acto Oscar del Río Durmiendo Con un policía nacional Ya, 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 el primer acto Oscar del Río Durmiendo con un policía nacional Segundo acto Segundo acto Oscar Durmiendo con otro policía nacional En el segundo acto Está durmiendo con otro policía nacional Tercer acto ¿Cuál es el tercer acto? Oscar del Río Nuevamente durmiendo con otro policía nacional En el tercer acto Sigue durmiendo con otro policía nacional ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama? Oscar duerme con puro pene ¡Pregunta, pregunta! ¡Pregunta, pregunta! ¡Pregunta! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pregunta, pregunta! ¿En qué se parece La calculadora A una toalla? ¡Ah! La calculadora a una toalla La calculadora Es chiquita Tiene números En la toalla En la... No, no se parece en nada ¿En qué se parece la calculadora a una toalla? Eh, yo no le encuentro parecido Pero, ¿en qué se parece? Es que en la calculadora se calculan números Sí, 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 sí Y la toalla Se cal... Se cal... Se cal... Se cal... Se cal... Se cal... Así, para secar eso ya Se cal... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, ingeniero! ¡El ingeniero! ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Ay!